Hola Santi, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de tratar de entender las artes liberales y por qué son tan importantes para la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya yendo directo a las preguntas, ¿por qué incluye la universidad economía como parte de su core curriculum de artes liberales? Gracias Alejo por la pregunta y por la conversación. Las artes liberales clásicas tienen dos propósitos fundamentales. El primero son las bases de conocimiento necesarias para tener una sociedad de individuos libres, es decir, que no están sujetos a la voluntad de terceros. El estudio de la economía me parece que especialmente en el día de hoy es una base necesaria para aspirar a tener ese tipo de sociedad, porque el estudio de la economía nos permite comprender cómo funciona ese tipo de sociedad. Es imposible pensar que podemos tener una sociedad de individuos libres si es que no tienen alguna concepción de cómo su libertad se integra con la libertad de otros para finalmente producir chompas de cuero, lentes, wittings, libros, etcétera, cualquier tipo de cosa. Entonces, si es que no comprendemos cómo funciona un sistema donde los individuos actúan de manera descentralizada, no podemos aspirar a tener ese tipo de sociedad. Es la primera razón. La segunda razón va al segundo propósito de las artes liberales, que es los prerequisitos del conocimiento para poder amar el conocimiento, para poder hacer filosofía. Y la economía te abre una puerta a un tipo de conocimiento que no es tan común y no es tan intuitivo para el ser humano, y es el conocimiento sobre el orden espontáneo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo es posible que las acciones descoordinadas, descentralizadas de millones de personas lleven a la producción de lápices y relojes? Hay un orden, hay patrones, hay conocimiento, hay algo que está sucediendo de una manera ordenada en la sociedad, pero no está siendo dirigido por nadie. No es la voluntad de una sola persona, sino son la suma de mil, ni siquiera es la suma, es la conjunción de millones de voluntades. El comprender el orden espontáneo y aplicarlo a las sociedades humanas, para mí sí es una base para poder amar el conocimiento, porque es una parte del conocimiento. Y vemos este tipo de órdenes en distintos lugares, lo vemos todo el tiempo en la física, en mecánica estadística, cómo se distribuyen las partículas de aire en un cuarto, o en la biología, cuando pensamos en la selección natural y evolución. Pero usualmente cuando llegamos al ámbito social, como que se nos hace corto circuito del cerebro y decimos, no, aquí no hay órdenes espontáneos, todo tiene que ser mandado por alguien o la voluntad de alguien. Y cuando vamos a analizar, en realidad la mayoría de la sociedad no responde necesariamente a la voluntad de una persona, sino que es esta conjunción de miles de voluntades que se autoorganizan mediante ciertas reglas para llevarnos a ciertos resultados. Entonces, tener una apreciación de este proceso, para mí sí es un prerequisito también para tener amor por este tipo de conocimiento, porque si es que no lo conozco, no puedo saber, no puedo amarlo. Claro. Pensando en las múltiples formas y en las múltiples maneras desde las que se puede pensar el bienestar y la prosperidad humanas, ¿qué entiende la economía por riqueza? ¿Y qué implica decir que algunos países, algunas sociedades son más ricas que otras? La economía parte de la física, en realidad, sigo viéndole como una ramita de la física, pero que tienen implicaciones muy interesantes el rato que metemos el elemento subjetivo, el elemento humano. En este sentido, la economía parte del hecho que hay cierta cantidad de materia y energía en el universo, hay escasez. Esto implica que cuando nosotros escogemos nuestros cursos de acción, hay costos, hay cosas a las cuales tenemos que dejar de hacer, tenemos que decidir a causa de que hay escasez. No tenemos suficiente tiempo para todo, no tenemos suficientes recursos para todo. Riqueza es una palabra relativa, en realidad, que habla sobre el grado de escasez que tenemos. Riqueza sería tener menos escasez. ¿De qué? Bueno, ahí sí depende de qué es lo que quieren las personas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras querencias subjetivas, queremos distintas cosas. La riqueza de una persona puede ser distinta que la riqueza de otra. Pero lo que sí sabemos es que para producir esta riqueza, dado que hay escasez, necesitamos medios. Entonces, ¿cómo medimos la riqueza en economía? Tendemos a meternos en los medios y no los fines. Es decir, no cuánto, no medir si alcanzaste todo lo que querías, sino si existen medios para que puedas alcanzar cosas. ¿Qué cosas? Bueno, si quieres hacerte a Zeta e irte de yogui en una cueva en Lidlaló, chévere, eso es riqueza. Pero tienes que tener los medios para hacer lo que vas a comer, lo que vas a tomar, no necesitas mucho más. O una persona que quiere un Ferrari. Uno de los principios más importantes de la economía y lo que hace que la economía sea una ciencia es que no hacemos juicios de valor sobre esto. Lo que quiere cada uno es lo que quiere cada uno. Y ahí quedamos. No hacemos un juicio sobre si es que los fines son buenos, sino lo que hacemos es un análisis de si es que los medios son adecuados para alcanzar esos fines. Y riqueza justamente es tener medios para alcanzar fines. ¿Cuáles fines? Bueno, eso ya depende de la mente de cada uno de los millones de ciudadanos del planeta. Ahora, en esas mentes de esos millones de ciudadanos normalmente se asocia la idea de riqueza con el concepto del valor. Ahora, ¿qué entiende la economía por valor? Es una excelente pregunta porque hay una confusión muchas veces que el valor es algo que miden los economistas. Los economistas tratan de verir valor y lo miden en plata. No. Hay que distinguir qué es valor primero para un economista. Valor es simplemente una lista de prioridades. Lo que estamos hablando es, y si nos ponemos bien técnicos matemáticos, es una lista ordinal, no cardinal, no estamos midiendo cantidades, sino simplemente ordenando las cosas de prioridades. Yo ordené, valoré los medios que tenía para llevar a cabo los planes o mis fines del día de hoy. ¿Cuáles son mis medios? Bueno, mi tiempo, la ropa que tengo. Y les prioricé. Dije, unas cosas tienen más alta prioridad, otras tienen más baja prioridad. ¿Cuánta más baja prioridad? Bueno, esa pregunta no es que tiene tanto sentido cuando uno está haciendo una, no tiene ningún sentido, más bien dicho, cuando uno está haciendo una lista y ordenando sus prioridades. Y eso es lo que quiere decir valor. El valor, por definición, entonces no lo puedo medir, es solamente una lista. Una lista no se mide, simplemente se enumera. Y esta lista está cambiando en base a los planes de vida, información nueva de cada individuo que está persiguiendo su vida. Ahora, tendemos a confundir eso con valor monetario, ¿no? Precios. ¿Cómo obtenemos valor monetario? Bueno, ¿cuánta riqueza tienes tú? Dicimos X cantidad de dólares. La cantidad de dólares que una persona tiene son medios, medios para alcanzar fines, pero no es lo mismo que valor. Y aquí hay un problema adicional. La palabra valor también tiene un contenido normativo o un uso normativo cuando decimos algo es bueno o algo es malo. Entonces, vamos desde valor monetario, que es una cosa, es cantidad de dinero. ¿Y qué es el dinero? Un medio para adquirir cosas a través de intercambio, medio de intercambio, en otras palabras. Tenemos valor económico, que es una lista subjetiva en la mente de cada individuo. Y tenemos valor en el sentido normativo, que es algo que es bueno o algo que es malo, los valores de la sociedad. ¿Qué cosas vemos como objetos del bien o objetos del mal? Eso estaría dentro del campo de la filosofía de la ética. Y en economía tratamos de, y no todos los economistas lo hacen tanto como deberían, pero tratamos de enfocarnos en valor económico, que es esta lista o en valor monetario, que simplemente es una unidad que me ayuda a hacer intercambios. Ahora, las artes liberales clásicas parten un poco de la importancia de la búsqueda de estos trascendentales, la verdad, la bondad, la belleza, que son vistos como valiosos en sí mismos. ¿Qué nos puede enseñar la economía de esta búsqueda o qué puede aportar la economía a esta búsqueda? Es bien interesante la pregunta, porque en realidad la economía sí hace un juicio de valor. Y el juicio de valor que hace es que está bien que uno quiera lo que quiere. Es decir, que el individuo tiene dignidad. Es un fin en sí mismo. No tiene que perseguir los fines de otros, sino que escoge sus propios fines y eso es un valor que la economía, la ciencia económica, la toma como dado. ¿Por qué? También es interesante porque, bueno, la alternativa sería plantear un set de valores. Y como hay una cantidad de economistas, uno levanta la piedra y salen 30, es difícil llegar a una sola definición de qué es valioso. Que el consenso de cuando se estaba desarrollando la disciplina, también porque estaba atado a ciertas ideas de filosofía política que estaban sucediendo a finales del siglo XVIII o principios de XIX, se adopta esta posición que básicamente dice, vamos a respetar, cada uno escoja lo que valora. Eso en sí ya es un juicio de valor, es un juicio de valor importante que habla sobre la dignidad del individuo y del ser humano, o del individuo al ser humano. Ahora, dado esto, ¿cómo describirías el objeto de estudio de la economía? ¿Qué es lo que la economía busca entender? ¿Qué es lo que la economía busca entender? Y parte de la pregunta es, ¿qué nos puede aportar la economía en esta búsqueda de valores? Dado que tomamos como dado lo que las personas quieren, nos puede aportar diciéndonos qué cosas no podemos lograr, que es negativo, pero también a veces los juicios negativos son útiles porque nos dice, oye, por ahí no vayas. Y eso es algo bien importante que nos puede dar la economía porque muchas veces cuando buscamos valores tendemos a imaginarnos no solo una situación propia, sino una situación social, ideal, utópica, que no siempre es alcanzable. La economía, al ser este estudio de cómo emergen los órdenes en base al libre comportamiento de las personas, nos disciplina a ver qué es posible y qué no es posible. Y eso es un aporte para mí muy grande porque al menos no nos dice dónde buscar, pero nos dice dónde no buscar y por qué no buscar ahí, que es la parte más importante. No es simplemente no busques ahí, sino por estas razones probablemente aquí no vas a encontrar algo sobre estos valores perenes. Ahora has puesto bastante énfasis en un poco la centralidad del individuo al pensamiento económico y como a este único juicio de valor que hace la economía, nadie puede decirle a otros qué es valioso. Pero tomando en cuenta que los humanos operan en sociedad, ¿cómo entiende la economía el comportamiento denominado acción colectiva, por ejemplo? Y ¿cómo afecta la acción colectiva a la toma de decisiones que justamente afectan a esos individuos, afecta a ese público? Entonces aquí hay que diferenciar entre lo que se llama el individualismo metodológico y el egoísmo. La economía no plantea que el ser humano es egoísta, la economía plantea que para entender un fenómeno social tenemos que explicarle en términos que entendemos. ¿Y en qué términos entendemos las cosas? Personas haciendo cosas, individuos haciendo cosas. El Alejandro hizo esto, la Tatiana hizo esto, la María Dolores hizo esto, Sebastián hizo esto, pero no entendemos las cosas en términos de un grupo haciendo, porque siempre son los individuos de un grupo los que están llevando a cabo ciertas acciones. Tal vez se organizaron, pero ¿cómo se organizaron? También es una pregunta interesante. Lo único que plantea la economía en este sentido es que no seamos vagos en nuestras explicaciones. Si es que vamos a decir, el país hizo, bueno, metámonos a analizar quiénes en el país hicieron, bueno, estos grupos, bueno, quiénes conforman estos grupos, al punto que tenemos que reducir toda la acción o todos los fenómenos en estudio a personas haciendo cosas, individuos haciendo cosas. ¿Esto quiere decir que los economistas piensan que los individuos nacen en el vacío? No. ¿O que solo les importa a sí mismos? No, para nada. Más bien la economía se basa en que el ser humano es un mamífero hipersocial. Y eso es lo que permite que exista intercambio e interacción económica. Entonces, no, la economía no plantea que no existe la sociedad como un conjunto de acciones llevadas a cabo por individuos. Lo que sí plantea es que si queremos entender algo, tenemos que entenderlo en base a individuos haciendo cosas. Estos individuos interactuando socialmente y haciendo cosas. Ahora, quedándonos un poco en el aspecto metodológico, la disciplina económica moderna se ha virado a modelos cada vez más matemáticos y estadísticos. ¿Cómo entienden a la persona los modelos en los que se basa mucho la economía actual? A mí me encantan los modelos matemáticos. Yo vengo de la física. Pero no me parece que hacen tan buen trabajo en ciertas partes de la economía. Entonces, uno de los problemas es que son modelos que... No es tanto un problema con el individuo, cómo ven al individuo los modelos. Hacen supuestos bien básicos. Porque la economía nunca dice, te voy a decir por qué las personas hacen las cosas. Lo interesante de la economía es que te dice, dado que las personas hacen cosas, estas son las consecuencias. Hay una diferencia grande. La psicología es el campo que se dedica al estudio de por qué las personas toman las decisiones que toman. El economista dice, no me importa por qué tomó la decisión. Lo que me importa es que tomó la decisión, cuáles son las consecuencias, dado que ha tomado esa decisión, en cómo va a actuar en el mundo. Estos modelos matemáticos toman al ser humano de esta manera. Una persona que tiene fines y utiliza medios para alcanzar esos fines. El problema para mí es que los supuestos que necesitamos para que el modelo me diga algo son supuestos que funcionan en el mundo de las matemáticas. Y están bien ahí, no hay ningún problema. Pero no podemos exigirle al mundo real cumplir con estos supuestos para obtener los resultados del modelo. Y este es el problema. Tal vez puesto de una manera distinta. ¿En dónde vemos esto específicamente? Entonces, por ejemplo, en el modelo de oferta y demanda, exigimos que hay un número infinito de compradores y vendedores. Esto no es un supuesto real. Es un supuesto que necesitamos para que la mate funcione. Pero no necesitamos que funcione en el mundo real para que el modelo dé el mismo resultado. Y hay muchos economistas superficiales, para mí, que no se dan cuenta de la diferencia de los supuestos de un modelo versus los supuestos operativos del mundo real para que las consecuencias de este modelo matemático se cumplan. No es la misma cosa. Una cosa son los supuestos matemáticos para resolver el modelo y otra cosa es los supuestos reales para que los resultados del modelo se cumplan en realidad. Y una gran ventaja hoy es que ya no tenemos solo ese método, sino que existe la economía experimental, donde podemos hacer experimentos con personas reales y ver si es que se cumplen los supuestos del modelo. Y se cumplen los supuestos, perdón, se cumplen los resultados del modelo, aunque no se cumplen los supuestos. Por ejemplo, en el modelo de competencia y determinación de precios. En el modelo necesito un número infinito de compradores y vendedores. En la realidad necesito dos. Un comprador y un vendedor y la amenaza de que entren otros ya me lleva al mismo resultado en el mundo real que tuviese si es que se cumpliese ese supuesto matemático de un infinito. Me parece que estos modelos son bien útiles, pero hay que tomarles con un grano de sal y saber explicarlos porque me parece que muchas veces, especialmente a ministros de economía, no entendieron esto al punto que confunden los supuestos matemáticos y tratan de, por ejemplo, decir que si es que un producto es un poquito distinto a otro y el mercado ya no es competitivo. No, más bien se compite diferenciando el producto. Pero estoy confundiendo el supuesto del modelo, productos homogéneos, con los supuestos que necesito que se cumplan para que el resultado del modelo se dé en la realidad. Ahora, un poco en la misma línea, ¿qué le puede aportar la visión más integradora del conocimiento que plantean las artes liberales al pensamiento económico? Hay un campo para un intercambio beneficioso para los dos lados. La economía se beneficia de las artes liberales y las artes liberales se benefician de la economía. ¿En qué se benefician las artes liberales de la economía primero? A mi parecer es que la economía te da un tipo de conocimiento que no te vas a encontrar en prácticamente ningún otro lado. ¿Y cuál conocimiento es este específicamente? Es de conocimiento sobre los órdenes espontáneos. ¿Cómo es posible que personas, cada uno persiguiendo sus propios planes, sin ningún plan central, sin ninguna coordinación, lleven a resultados que permiten que haya relativamente menos escasez o relativamente más bienestar material, más medios para poder satisfacer nuestros fines, sean cuales sean? Este tipo de conocimiento, una vez que lo aprecias, te permite ver el mundo de otra manera y apreciar cosas distintas, que va también a esta persecución de valores perenes. Entonces, me parece que eso es una cosa que la economía le aporta a las artes liberales. Y por otro lado, las artes liberales le importan muchísimo a la economía. Freddy Hayek, uno de mis economistas favoritos, decía que nadie que solo es economista va a ser un buen economista, más o menos, parafraseándole. Porque la economía fundamentalmente estudia la acción humana. ¿Qué hacen los seres humanos y cuáles son las consecuencias de qué hacen? ¿Y qué hacen los seres humanos? De todo. Medicina, música, escriben libros, van a fiestas. Todo eso cae dentro del campo de la economía. Comprender la acción humana. Entonces, tener más conocimiento sobre la experiencia humana, que para mí es una parte central de las artes liberales. Tener conocimiento sobre la experiencia humana, te nutre como economista porque tienes más avenidas abiertas a poder comprender los fenómenos sociales. Desde los discursos políticos o desde el accionar político, tal vez, se vea el crecimiento económico como algo deseable o valioso en sí mismo. No obstante, el crecimiento económico ilimitado es imposible en un mundo con recursos limitados. ¿Qué nos puede decir la economía? ¿Qué nos puede enseñar respecto de esta contradicción? Aquí es bien importante el trabajo del premio Nobel Michael Kramer en el 2018, me parece. Primero, es falsa la idea de que los recursos son limitados en el sentido de crecimiento económico. Los recursos en un momento dado son escasos porque nuestros fines son más grandes, tenemos más fines y necesitamos más medios de lo que tenemos disponibles para cumplirlos. ¿Qué quiere decir crecimiento económico? Es incrementar riqueza, es decir, incrementar la capacidad de producir medios para satisfacer nuestros fines, sean cuales sean. Estos fines pueden incluir cosas como calidad ambiental. Crecimiento económico debe tomar, si fuera bien medido, en realidad sí toma en cuenta esto. Entonces, el crecimiento económico no entra en contradicción con los recursos limitados porque, de nuevo, ¿qué es crecimiento económico? El rato que le ponemos la palabra económico, no solo estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas materiales útiles para servir los fines de las personas. Entonces, siempre es esclavo de los fines de las personas. Y estos fines cambian. A niveles de ingresos muy bajos las personas tienden a querer bienestar material, cosas, pero a niveles de ingresos más altos ya son otras cosas las que valoran, toman más importancia, como por ejemplo calidad del medio ambiente, tener lugares para poder salir y distraerme, que obviamente cuando uno tiene bajos ingresos no es la principal preocupación. Por otro lado, hay la parte del trabajo de Kramer, que es bien interesante, que básicamente demuestra que esta disyuntiva entre crecimiento y número de recursos y número de personas en seres humanos funciona de una manera muy distinta a todas otras especies. En otras especies vemos que hay una clara relación negativa entre más individuos de esa especie hay, más lento crecen. ¿Por qué? Bueno, entre más individuos hay, sacaban los recursos y no tienen recursos para reproducirse. Si es que vamos con un millón de años de datos, desde hace un millón de años hasta presente en otras palabras, viendo tasas de natalidad versus número de personas, vemos exactamente lo opuesto, una correlación positiva. Es decir, entre más personas, más personas nacen. La única manera que pasa esto es que entre más personas incrementan los recursos. Y esto es lo que es el crecimiento económico. Tal vez una manera de pensarle simple es pensar si es que los seres humanos somos más como cerebros, que generan nuevas ideas para dar nuevos usos o mejores usos a los medios disponibles, o somos como estómagos, simplemente consumimos recursos. Y el trabajo de este premio Nobel básicamente nos demuestra que somos más como cerebros que como estómagos. Y esto es bastante preocupante hoy en día, donde vemos un mundo en donde la mayoría de países, ya no solo desarrollados, sino en vías de desarrollo, están teniendo tasas de natalidad muy bajas. Menos personas, menos ideas, menos maneras de dar uso a los recursos y podríamos llegar a una situación de estancamiento muy fácilmente o hasta retroceso en términos de bienestar material. Ahora, un poco mencionas la necesidad, por ejemplo, de un medio ambiente limpio, de calidad del medio ambiente como una necesidad que la economía considera. Ahora, desde la ciencia ha habido mucha advertencia últimamente sobre los peligros que acarrea continuar en el paso, en el camino en el que nos encontramos actualmente a nivel global. ¿Qué soluciones puede presentar la economía que complementen o que, digamos, busquen resolver las problemáticas, los riesgos que plantea la ciencia actualmente? Hay algunos. Podemos empezar, por ejemplo, con el calentamiento global. El trabajo del premio Nobel William Nordhaus en Yale, me parece que está ahí, justamente se basa en eso. Y una de las cosas que sale es que, bueno, la mejor manera es el problema de fondo en calentamiento global. Tenemos una externalidad negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo consumo cosas que botan CO2 o gases invernaderos a la atmósfera, no considero el costo que esto implica a otros en caso de que suban las temperaturas globales. Hay un problema. Los economistas nos gusta ver todo y no desde un punto de vista moral, sino que vamos a ver, ok, unas personas van a estar perjudicadas si incrementan las temperaturas, pero otras también van a estar beneficiadas. El rato que se derrite el permafrost de Siberia va a haber un problema para ciertas personas, pero para otras personas, hey, podemos producir trigo en tierra que antes era no productiva. Entonces, William Nordhaus, lo interesante es que se pone a ver, hagamos una suma, una cantabilidad de costos y beneficios. Y una de las cosas que encuentra es que el mejor curso de acción, tomando en cuenta los costos, todos los costos, y por costos no me refiero a dinero, me refiero a las cosas a las cuales tendríamos que renunciar si es que incrementa la temperatura. Y tomamos en cuenta también los beneficios, las cosas nuevas que ahora podríamos hacer, básicamente se balancean si seguimos el curso actual. Lo cual quiere decir que lo mejor es no hacer nada una vez que ya tomamos desde el propio punto de vista de las personas. Claro que esta no es la posición de la mayoría de científicos. La mayoría de científicos dicen, mi punto de vista es el privilegiado, yo quiero un medio ambiente limpio, por ende todos deberían preocuparles de eso. En cuyo caso el científico ya no está haciendo ciencia, sino que está haciendo política. Está abogando por una posición normativa, lo cual está muy bien, pero no lo puede hacer con el sombrero científico. El economista en cambio dice, no voy a hacer un juicio de valor sobre cómo debería ser el mundo, sino que dado lo que quieren las personas mismo, tratemos de contabilizar costos y beneficios. Y lo que encuentra es que más o menos se balancean si seguimos el curso actual. Otro ejemplo que tal vez es más relevante para Ecuador y de acción más pequeña es extinción de especies. ¿Por qué no se extinguen las vacas? Bueno, porque tienen dueños. ¿Por qué se extinguen los jaguares? Porque no tienen dueños. No hay nadie que, no estoy diciendo que cojan todos los jaguares y los lleven a los zoológicos, estoy diciendo que cuando un recurso es de libre disposición, todos van a tratar de extraerlo. Tenemos lo que se llama la tragedia de los comunes. Entonces tratemos de instaurar propiedad privada y hay varios esfuerzos muy interesantes de conservación privada. Al instaurar propiedad privada sobre espacios de conservación, hay distintos tipos de reglas. Por ejemplo, en Zimbabue hubo una reversión completa por la población de rinocerontes. Se recuperó el rato que se permitió que haya propiedad privada sobre rinocerontes. El rato que había propiedad privada sobre rinocerontes, los dueños de los rinocerontes se dieron cuenta que es muy mala idea matar a un rinoceronte porque es un activo muy valioso, no por los cuernos, sino por los fotógrafos y algunos cazadores. Entonces, ahora se maneja poblaciones silvestres, salvajes, de rinocerontes en Zimbabue y esto ha llevado a que incremente el número de rinocerontes. Entonces, sí hay pequeñas soluciones que se pueden plantear desde el conocimiento económico para obtener un mejor fin o para obtener el fin que deseamos. De nuevo, la economía no te puede decir cuáles deberían ser tus fines, lo único que te dice es, si tienes propiedad comunal de los jaguares o de los rinocerontes o de las ballenas, probablemente se extingan porque todos van a tratar de extraer lo máximo posible. Una mejor solución, una solución para que no se extingan, si es que eso es lo que quieres, sería, queremos propiedad privada sobre ese medio. Eso no le gustan a muchas personas. Un profesor mío decía una frase que me encanta porque describe muy bien lo que plantea la economía. La economía no plantea soluciones, la economía plantea disyuntivas. Es decir, no vas a poder tener todo lo que quieres, pero si quieres esto implica esto, si quieres este otro implica este otro. Teniendo presentes un poco las limitaciones en torno a la disponibilidad de recursos en una sociedad, por ejemplo, así como las necesidades materiales de esa sociedad, ¿qué rol tienen las instituciones económicas en la regulación del quehacer social y de la conducta individual? ¿Qué son instituciones? En economía somos bien específicos con eso. Instituciones quieren decir reglas de comportamiento, de conocimiento común que nos ayudan a coordinar acciones. Pueden ser reglas formales o informales. Tenemos una cantidad de reglas informales de cómo se saluda. La mano saluda con beso, en COVID así de lejitos, en qué lado manejan los carros. Hay una cantidad de reglas informales, cómo se cruza la calle en Ecuador, que ayudan a coordinar nuestras interacciones. Y ese es el rol fundamental de las instituciones. La tesis de Adam Smith nunca fue las personas haciendo lo que les dé la gana van a llevar un buen resultado. La tesis de Adam Smith siempre fue las personas haciendo lo que les dé la gana, dentro de cierto marco de reglas y ciertas reglas muy específicas, puede llevarnos a que los vicios privados se conviertan en beneficios públicos. En otras palabras, que la persecución del interés propio lleve a beneficios sociales. En ese sentido, ¿cuáles son estas instituciones claves? No es difícil enumerar todas, hay una cantidad de normas informales que son muy necesarias, pero algunas de las más importantes que se han contado en la literatura económica es respeto a la propiedad privada. La propiedad privada es lo que nos permite tener intercambios y a través de los intercambios que emerjan precios y de esa manera coordinar nuestras actividades. Nos permite tener esferas de acción descentralizada para coordinar estas actividades que llevan a la producción de chompas y suero para niños que sufren de desidratación. Entonces, la propiedad privada es una de ellas, una de las más importantes. Una segunda es el funcionamiento de un sistema de precios. ¿Y por qué llamo esto en la institución? Bueno, si es una regla que dejemos funcionar al sistema de precios de manera libre, que los precios sean determinados a través de la competencia libre de las personas y no dictaminados por un intercentralizado. Una tercera sería la existencia de reglas claras y estables que nos permiten tener esta coordinación. Y si uno se empieza a pensar, ¿por qué estas reglas son importantes? Bueno, porque nos ayudan a resolver la incertidumbre y planificar a un nivel individual. No a un nivel social, sino a un nivel individual para poder coordinar mejor nuestras acciones. Toda regla, en realidad, me parece a mí que va hacia ese fin de darnos predecibilidad sobre las acciones de terceros o sobre nuestras acciones propias cuando nos enfrentamos a terceros. Y esta predecibilidad nos permite básicamente ahorrar tiempo y esfuerzo para producir más cosas. Es sumamente necesario para poder coordinar y producir, saber qué van a hacer mis compradores mañana y cómo van a actuar. Y si es que tengo firmado un contrato, ¿qué va a pasar con ese contrato si no se cumple? Y ese es el rol que juegan las instituciones en economía. Ahora, desde la política o desde distintos planteamientos políticos, se plantean alternativas ya sea para ordenar el sistema económico o para dejar que el sistema económico se ordene por sí mismo. ¿Qué ventajas comparativas o qué desventajas comparativas encuentras en estos distintos planteamientos? ¿Y cómo crees que conducen al desarrollo o en mayor o menor medida? Básicamente son la causa del fracaso o del éxito de los países en su camino hacia el desarrollo. Hay distintas maneras de organizar la sociedad, distintas instituciones. Una cosa interesante para darse cuenta aquí es que existe la economía antes de que existan los economistas. Antes de que el primer economista se ponga a pensar en este tema de economía, ya había personas comprando, vendiendo, intercambiando, haciendo trueque. En ese sentido, la economía es una ciencia natural. Está estudiando algo que ya existe antes de que vengan economistas artificialmente a creerla. Y en esto sí hay varios caminos. Podemos dejar que emerjan naturalmente las instituciones que nos permitieron llevar a cabo intercambios, coordinación y producción. O podemos tratar de diseñarlas desde cero. Una de las propuestas, por ejemplo, en el comunismo, se plantea la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad no es algo que emerge gracias a los gobiernos. Existe y hay lindos ejemplos de cómo existe propiedad en la ausencia de cualquier ente centralizado que tenga un monopolio de violencia, como usualmente se tiende a definir al gobierno. La propiedad privada emerge porque es útil. Es útil delimitar campos de acción porque van a haber conflictos. En general, las personas quieren conflicto, pero también le oyen al conflicto porque conflicto es costoso. Entonces, la propiedad privada emerge sola. No necesitas un gobierno que la instaure. Abolir la propiedad privada usualmente sí requiere un gobierno que venga ahí. Está prohibido que uno delimite campos de acción sobre los medios de producción. Y las consecuencias podemos ver en términos empíricos. Los intentos de instaurar este sistema han sido malos en general. Pero ni siquiera nos metamos en eso porque muchas veces se dice eso no era realmente comunismo, eso no era realmente socialismo. Hay el trabajo de un gran economista del principio del siglo XX, Ludwig von Mises, que toma como dado los fines del comunismo. Y lo único que plantea es, oye, tomemos estos fines como dados y analicemos si es posible alcanzar estos fines. Y la conclusión que llega es que es imposible. Hoy en día ya hay teoremas de estos matemáticos que lo formalizan. Entonces, hay ciertos sistemas, sabemos bastante bien cuáles son las instituciones que te llevan al desarrollo, propiedad privada siendo uno de ellos, y cuáles no. La ausencia de propiedad privada no tiende a llevarte a desarrollo o a crecimiento. Es más, cuando vemos los periodos de crecimiento de la Unión Soviética, fueron periodos donde se instauró propiedad privada de manera limitada, pero algo de esto. Sabemos bastante bien cuáles son las reglas. Lo difícil es instaurar estas reglas. Porque, de nuevo, la política no es... Las instituciones políticas que tenemos no son el resultado del diseño de unas pocas mentes ilustradas, sino que también es un proceso emergente donde tenemos cantidad de negociación entre distintos grupos que están abogando por una regla o por otra regla. Y el problema con instituciones es ese. ¿Cómo cambio las instituciones? Puedo tratar de hacerlo de arriba para abajo, de golpe. Todos hacen lo que yo quiero, pero el costo es bien alto. Tengo que monitorear que todos estén siguiendo eso. Por ejemplo, ¿puedo hacer que todas las peatones en el Ecuador crucen en Paso Cebra? Sí. Tendría que tener un policía en cada esquina asegurándose y multando, llevándoles a la cárcel a los que no. Tal vez el costo es muy alto. No vale la pena el costo por cambiar la regla. O puedo dejar que emerjan las reglas lentamente. Y de nuevo, ahí la economía nos plantea esta disyuntiva que dice, si quieres cambiar rápido las instituciones es muy costoso y no vas a tener garantía de los resultados. O puedes dejar que el cambio sea lento y gradual, lo cual quiere decir que te toca esperar. Ese camino feliz donde encontramos las mejores instituciones y las implementamos de manera inmediata, tal vez no está dentro de siete posibilidades. Es decir, más bien dicho, probablemente no está dentro de siete posibilidades, porque si no, ya hubiéramos negociado hacia eso. Muchísimas gracias, Santi. Qué interesante conversación esta. Qué bueno tu aporte. Ha sido un gusto tenerte y espero poder conversar de nuevo pronto. Muchas gracias, Alejo. Ha sido un gusto.